¿Quién es llorito? ¿Por qué más chiche la gente? ¡Oh! ¡Qué canciones más bonitas tenemos! Si no lo digo yo, no lo dice nadie Voy por la calle chillando, digo, ¡weo! Víctor que se cruza conmigo, me dice, ¡weo! ¡Weo! Entro en el baile y digo a los colegas, ¡weo! ¡Weo! Y ellos me dejo un buen saludo y me dicen, ¡weo! ¡Weo! Entro en el silla y en silencio y digo, ¡weo! ¡Weo! Y toda la gente se me abrea y me dice, ¡weo! ¡Weo! Entro en la iglesia y digo, ¡alcura! ¡Weo! 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 Y el cura se me abrea y conmigo me dice, ¡weo! 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 ¡A no me gustaría tener la garganta como la boca de un túnel! ¡A por decir yo! ¡Ana, polome! ¡A no me gustaría tener la garganta como la boca de un túnel! ¡A por decir yo! ¡Ana, polome! ¡Aa, polom! ¡A la Iglesia! ¡Ap decir yo! ¡A la Iglesia! Y llevo a mi casa le digo a mi madre Mi madre me da la hoja y me dice Llamo a mi novia al móvil y le digo Mi novia me manda un mensaje y me dice Cuando me gozaría tener la garganta como la boca de un túnel La pobre señora, mamá, mamá, mamá Cuando me gozaría tener la garganta como la boca de un túnel La pobre señora, mamá, mamá, mamá Buenas noches, muchas gracias, ha sido un placer, verdad, hasta la próxima Se ve concierto ha sido corto pero intenso, intenso No lo olvidaré nunca Y los cabrones se fueron y cantaron nomás que dos canciones Gracias, hasta la próxima Y hasta aquí la próxima Mi hermano vive un niño que es un coñazo Por mucho que el niño no me hace ni caso Que le tengo las caras hinchando al brazo Me pierde en la pared, parece un museo de bicho de la nariz Por eso cada vez que viene a mi casa, ¿qué tengo que decir? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!